Los calambres, algo que todos hemos experimentado o al menos vamos a experimentar alguna vez en la vida. Son bastante normales, pero en algunas ocasiones justo nos están diciendo que hay enfermedades subyacentes que debemos investigar. Entonces, el día de hoy yo soy el Dr. Marco y vamos a platicar un poco de qué son los calambres, por qué aparecen, a quién le dan y cuándo nos debemos preocupar y cómo los debemos de manejar. Entonces, empecemos. Los calambres son, por supuesto, algo que muchos hemos sentido. Es un músculo que no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Ahora usualmente lo tenemos relajado y empieza a tener contracciones violentas. En algunos casos dolorosas pueden llegar a causar dolor intenso debido a estos espasmos. Y la manera en la que funcionan es tienen el espasmo y se relajan y otra vez y se relajan y otra vez y se relajan. ¿Por qué son causados los calambres? La realidad es que no lo sabemos. Hasta la actualidad se han hecho muchas investigaciones, pero no tenemos una causa precisa que explique todos los calambres. Esencialmente los calambres sabemos que tienen tres posibles orígenes más conocidos. Número uno, puede ser que el nervio no está funcionando de manera adecuada. Está hiper excitado y entonces empieza a mandar señales de que el músculo se contraiga cuando no debería de hacerlo. Número dos, puede ser un tema del músculo. Cuando el músculo está siendo dañado, pues puede tener contracciones a pesar de que el nervio no le esté dando ninguna indicación. Y número tres, puede ser un problema de vasos sanguíneos. Es decir, no llega suficiente oxígeno, suficiente sangre. Eso lleva a que el músculo tenga poca energía. Recordemos que el músculo necesita energía tanto para contraerse como para relajarse y eso nos lleva a tener el calambre. Ahora, el 37% de las personas completamente sanas que no tienen ninguna patología pueden reportar haber presentado calambres recientemente. Esto solo para dejar muy claro que hay un porcentaje muy importante de personas que tienen calambres que no tienen ninguna enfermedad. Y los calambres cuando llegan a consulta no se tienen que investigar, no se tienen que sacar más estudios y no se necesita mandar tratamiento. De nuevo, en un paciente que es sano y que no está presentando demasiados calambres molestos. Si los calambres son más frecuentes, se asocian a otra enfermedad o que se asocia a calambres demasiado dolorosos y a daño incluso en el músculo, ahí por supuesto sí hay varios estudios que se tienen que hacer. Ahora, ¿en quién es más común que se presenten calambres? Vamos a tener algunas poblaciones que inmediatamente asociamos con los calambres porque es bastante frecuente. Número uno, los adultos mayores, las personas de más de 65 años van a tener una frecuencia mucho más elevada de calambres, pero más de 65 años es frecuente que aparezcan los calambres. Las pacientes embarazadas, si de por 100 mujeres es un poco más frecuente que aparezcan calambres, cuando una paciente está embarazada es más frecuente todavía y entonces pueden tener muchos calambres en el periodo del embarazo que cuando se resuelve el embarazo desaparecen en sus calambres o vuelven a la frecuencia normal que había antes. Y finalmente personas que hacen ejercicio intenso, especialmente cuando no tienen una hidratación adecuada. Y esto por supuesto porque al hacer mucho ejercicio el músculo se agota y además por el sudor, por la pérdida de líquido y demás, puede llegar a perderse algunos de los electrolitos que controlan esta contracción muscular. Entonces de nuevo, si llega un paciente joven que hace mucho ejercicio o no joven, pero que hace mucho ejercicio, una mujer, especialmente si está embarazada o un adulto de más de 65 años y nos dice que tiene calambres no tan frecuentes, es decir, uno o dos calambres a la semana, es perfectamente aceptable. Si estos calambres son especialmente en las piernas, ya sean muslos, el famoso chamorro, musculos gastrocnemios y en todo el pie, esos también son calambres normales. El calambre se vaya y a lo mejor deja una sensación un poco dolorosa unos minutos o horas, pero después desaparece sin dejar ningún rastro. Y una vez más que el paciente no tenga ninguna otra enfermedad, esos calambres no tenemos que hacerles nada más, más allá de algunas medidas generales que menciono al final. Ahora vamos a suponer que una persona tiene calambres que son demasiado frecuentes o demasiado intensos. Ahí sí tenemos que empezar a hacer otras intervenciones. Y lo primero son, por supuesto, medidas generales, cosas que todos los pacientes pueden hacer, que son muy seguras. Y entonces recomendamos que ese sea el primer paso cuando una persona tiene muchos calambres. Dentro de la recomendación está el número uno, tomar suficiente agua y muchas veces agua con electrolitos, especialmente cuando sospechamos que los calambres son por deshidratación en pacientes que tienen demasiada actividad física o que no están tomando suficiente consumo de agua. Aquí varía incluso fórmulas para calcular hidratación, pero en términos generales más de dos litros al día de agua tomada es suficiente para cubrir las necesidades de todos los pacientes. También vamos a necesitar que el músculo que nos está dando calambres frecuentemente lo ejercitemos y lo estiremos todos los días. No tiene que ser un estiramiento intenso. De hecho, con estiramiento suave, ya sea activo, es decir, que el paciente literal estire el músculo, o pasivo, es decir, que nosotros le ayudemos a ese músculo y a ese paciente estirándole nosotros los pies, las piernas o el área que necesita estiramiento, también va a ayudar a prevenir estos calambres. Y actividad física en el sentido de caminar y correr puede ser bastante buena para que nosotros tengamos una mejoría en la frecuencia y la intensidad de estos calambres. Número tres, hay algunos suplementos que son completamente naturales, que se ha visto podrían beneficiar a algunos pacientes que tienen calambres. Y aquí son cosas básicamente como vitamina B, vitamina D y magnesio. Esto depende de la persona. Va a haber dosis diferentes para diferentes personas, especialmente en personas que sospechamos que tienen una deficiencia. Es decir, que por alguna circunstancia sospechamos que los niveles que tienen sangre, vitamina B, vitamina D o magnesio, están bajos. Aquí no necesariamente necesitamos tomar el estudio, a veces sí, pero hay otros pacientes que podemos iniciar una suplementación y también investigar algunas otras cosas que hacen en su vida. Principalmente, por ejemplo, consumo de café y té, té con cafeína, debido a que uno, son diuréticos naturales, por lo que pueden llevar a deshidratación y ya creamos que eso puede llevar a calambres. Y número dos, la cafeína al ser un estimulante puede causar hiper excitabilidad de los nervios y se ha asociado con algunos tipos de tics, algunos tipos de calambres en pacientes específicos. Como mencionaba, estas son medidas generales. Esto lo podemos hacer todos cuando estamos teniendo una alta frecuencia de calambres y muchas veces vamos a tener que estos desaparecen o bajan, de manera muy importante, la frecuencia y la intensidad. Si no lo hacen, entonces ahí sí tenemos que hacer algunas cosas extra. Número uno, descartar enfermedades propias que puedan causar calambres, que es una larga lista y vamos a tener un video más adelante explicándonos un poquito más a detalle. Pero aquí tenemos cosas, por supuesto, como neuropatías, neuropatía diabética, Guillain-Barré, alguna neuropatía por radiculopatía, la famosa ciática nos puede llevar a tener calambres, problemas vasculares, que las arterias de las piernas estén tapadas, no llegue sangre. También hay algunos medicamentos o algunos tratamientos que pueden llevar a tener muchos calambres, cosas como la diálisis, como los diuréticos y algunos otros. También vamos a necesitar, si persiste esto y el paciente no muestra tal cual una enfermedad que sea evidente, hacer un estudio que se llama potenciales evocados, una electromiografía, en la cual esencialmente se ponen pequeñas agujas en el músculo y se ve qué es lo que está funcionando mal. Si es el músculo, si es el nervio, si es alguna otra parte del cuerpo o si todo está bien y a lo mejor el problema está directamente en cerebro. De nuevo, son estudios ya mucho más avanzados, pero también se pueden hacer cuando no encontramos tal cual lo que está sucediendo con nuestro paciente que lo esté llevando a tener estos calambres dolorosos. También, por supuesto, tenemos que checar algunas hormonas, por ejemplo, la glándula tiroidea. La baja de estas hormonas tiroideas nos puede llevar a tener calambres intensos y frecuentes y puede ser uno de los primeros datos que tenemos de un hipotiroidismo que no había sido diagnosticado, especialmente, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo como mujeres que están transicionando al periodo de la menopausia. Ya sabemos, muchas veces se acompaña de hipotiroidismo subclínico, pero de pronto ya puede darnos algunos datos con el hecho de los calambres. Ya que encontramos la enfermedad que lo está causando, por supuesto, el manejar esa enfermedad nos va a dar un alivio a los calambres que está teniendo el paciente. Habrá algunos casos muy específicos en los cuales no se encuentra una causa y son calambres idiopáticos. Y de la misma manera, habrá casos en los cuales una enfermedad lo está causando, pero no logramos que los calambres bajen de intensidad suficiente solo con el manejo de la enfermedad de base. En esos casos, que son muy pocos, ahí sí ya necesitamos medicamentos para el manejo de estos calambres. Aquí depende de cuál sea la causa. Tenemos una gran cantidad de medicamentos que se pueden utilizar, algunos mejores que otros para algunas indicaciones. Y como eso ya es un tema mucho más complejo y más del 90% de los pacientes con calambres van a responder a medidas generales y a detectar y tratar la enfermedad de base, no me voy a meter en este video a tratamientos específicos ya de calambres mucho más avanzados. Por supuesto, si algo de esto te suena, te pasa mucho, no lo han logrado controlar, primero que nada hay que hablar con tu médico. Si quisieras platicar conmigo, por supuesto, en la descripción del video vas a encontrar los datos justo de mi consulta. También en la descripción del video vas a encontrar más información, otros artículos que pueden ser muy relevantes e importantes para aprender más de los calambres, cómo controlarlos, a quién le dan, etcétera, etcétera. Y finalmente vas a encontrar un enlace a estos nombres que ves aquí, que son los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y son indispensables para hacer este tipo de contenido y poder compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Entonces, de nuevo, en la descripción hay un enlace por si alguien más quiere ser parte del equipo de miembros, que ellos tienen acceso a los videos antes sin comerciales y también tenemos sesiones especiales con ellos y deciden los contenidos que subimos al canal. Con esto terminamos este video, muchas gracias por verlo y como siempre, ayúdennos a cambiar el mundo, compartan la información.